Desde su apertura en agosto de 2017, el Centro de Justicia para las Mujeres en Tlaxcala ha incrementado sus servicios de atención gracias a los protocolos integrales con los que cuenta. La directora de esta instancia, dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Juana de Guadalupe Cruz, detalló que los casos de violencia no son alarmantes. Sin embargo, las mujeres acuden al centro para solicitar orientación en casos específicos. Bueno, nosotros atendemos mensualmente un promedio de 60 a 65 mujeres. Usuarias de nuevo ingreso, pues tenemos aproximadamente entre 23, 24 mujeres y las demás vienen a sus terapias, a sus asesorías. Además de brindar asistencia jurídica y psicológica, otorgan revisiones médicas a mujeres que sufren no han sufrido de violencia de género. Un plus que nosotros damos aquí en el Centro de Justicia es que también tengan una revisión médica si es que se necesita. Y lo ofrecemos también en determinado momento si es que de repente la mujer no está con su salud al 100. El Centro de Justicia para las Mujeres opera con personal especializado en las áreas de juicios orales y ministerio público. Además cuenta con atención infantil y sala de lactancia. Adán Orales, Ahora Noticias.